Santa Cruz Agropecuario es auspiciado por Mega Agro Mainter Cemexa Bayer Agrotrack SRL Industria Metalúrgica JAW Tutor SRL APSA Agroquímica Boliviana Y Banco Visa skip duction clicking note good Buenos días, tengan todos ustedes, queridos amigos, bienvenidos a Santa Cruz Agropecuario. Buenos días, Pablo. Buenos días, Ana María, buenos días, queridos amigos, bienvenidos a un nuevo programa con mucha información técnica, mucho trabajo que ha ido realizando el equipo de Santa Cruz Agropecuario, como siempre, con verdadera pasión por este agro y este pueblo tan hermoso que estamos en un surcito, nos llegó el frío, pero nuestro departamento, totalmente productivo, los sorgos, los girasoles, los trigos, impresionantes, todos a observarlos en este programa, Ana María. Nosotros estuvimos viajando por las diferentes zonas, viendo cómo se dan los cultivos en esta campaña de invierno y ustedes van a poder apreciar a continuación. Iniciamos nuestro programa. Iniciamos Santa Cruz Agropecuario, pónganse cómodos, porque ahora inicia el mejor programa del sector agropecuario en Santa Cruz, Bolivia. Cuarta Feria Productiva San Julián 2013. La Feria Productiva e Intercultural de San Julián fue todo un éxito, realmente, muchos productores, muchas empresas, mucha tecnología, maquinaria, semillas, insumos y realmente nosotros estuvimos ahí haciendo toda la cobertura. Observen esta información porque Santa Cruz Agropecuario estuvo presente en la Feria de San Julián. Cuarta Feria Productiva San Julián 2013. Queridos amigos, Santa Cruz Agropecuario, en esta Feria Productiva que organiza el Gobierno Municipal de San Julián y con su señor alcalde, Faustino Copa Flores. Cuando lo hablo alcalde, realmente felicitarlo en primera instancia como prensa agropecuaria por este desarrollo impresionante de la feria y el crecimiento productivo del municipio de San Julián. Gracias a ustedes porque nuevamente vienen y visitan año tras año y también agradecer a las empresas que venden insumos, maquinarias. Hoy día hemos programado para este día especial, ya anticipando a lo que es la fiesta grande, el aniversario de nuestro municipio. Esta es una feria que organizamos año tras año. Este es el cuarto año que estamos realizando justamente en estos lugares, sabiendo que la característica de nuestro municipio es esto, es la fortaleza de nuestro municipio, es la producción agrícola. Por tanto, como Gobierno Municipal, dentro también de los objetivos que tenemos es apoyar esta producción, apoyar estas pujanzas. Por tanto, el aporte que se realiza San Julián al departamento de Santa Cruz, entonces hacemos que un día podamos hacer el acercamiento entre las empresas proveedoras, ya sean de insumos, maquinaria, y hacer el contacto directo a los compañeros productores. ¿Qué es lo que hacemos? Trabajar de manera coordinada con las organizaciones, sin dejar a lado las organizaciones sociales, pero sobre todo las organizaciones productores. Dentro del municipio de San Julián hay varias organizaciones productores, por tanto, lo que hacemos es hacer las alianzas estratégicas entre empresas privadas y con los productores. Salud especial a los compañeros que nos visitan de otros lados, que visitan por primera vez y que vean esta pujanza. San Julián, si se identifica por algo, es por esto, por la producción agrícola. Queridos amigos, quisimos conversar también con el señor Edgar Rengifo, presidente del Honorable Consejo Municipal del municipio de San Julián. Estamos muy contentos y agradecidos también con todas las empresas que han venido a visitarnos. Creo que es la respuesta lógica al desarrollo que tiene el municipio de San Julián. Hay un crecimiento económico importante en el área agropecuaria, productiva, y eso permite que las empresas puedan venir, puedan exponer sus productos. Y nosotros como municipio estamos en la obligación de darle las condiciones, darle el espacio necesario, y creo que eso es lo que estamos haciendo. Y muy contentos, muy agradecidos. Es nuestra cuarta feria, hemos iniciado el 2010 con esta feria. Hoy estamos en la cuarta, y tenemos un proyecto importante para darle a las empresas mejores condiciones en los años que vienen, hacer de esta feria que sea un éxito cada año que viene. Y estoy seguro que en el futuro va a ser una referencia a nivel departamental y nacional. Cuarta Feria Productiva San Julián 2013 Queridos amigos, en esta feria productiva de San Julián, quisimos conversar también con nuestros amigos de CEMEX, el gerente técnico comercial. En esta oportunidad, Mauricio Cuellar, nos va a comentar un poquito sobre las experiencias que ha traído desde Cochabamba. Me comentaba, Mauricio, expectativas espectaculares con las variedades de trigo de CEMEX. Sí, Pablo, la verdad, estamos retornando a una feria que tuvo a nivel nacional de trigo. Entonces, en la mística de desarrollar nuestros materiales a nivel nacional, desde hace dos años estamos incursionando, desarrollando nuestros materiales allá, y este año hemos tenido el gran avance que llamamos nosotros, el programa se llama Ruta al Occidente, y estamos con muy buenos resultados, nuestros trigos se han adaptado muy bien a esa zona. Estamos replicando los resultados que hemos tenido acá en Santa Cruz, con rendimientos muy alentadores. Hay agricultores, hemos estado elevando el promedio en Potosí, hay zonas en las que antes cosechaban una tonelada y media, están cosechando 3,5, 4 toneladas en la misma área. Entonces, en línea general, el porcentaje de avance en cosecha ya va en 60% de avance. Estimamos que en un par de semanas vamos a tener los datos completos, pero ya los valores y los parámetros de rendimiento que estamos evaluando son muy encima de los testigos. Entonces, bastante optimistas. Ahora, con esta coyuntura del trigo, es una buena noticia, digamos, para que podamos ir, digamos, de alguna manera, solucionando el problema del país, que es el tema del desavestimiento del mercado. Hay alta tecnología que se está moviendo en esta variedad de trigo que están siendo muy productivas. Las variedades, y comentémosle un poquito, sobre las bondades y beneficios que tienen para los amigos productores. Hemos trabajado en tres federales fundamentales, que uno es el tema de la precocidad, es una forma de adaptarnos al cambio climático, tenemos inviernos a veces más secos. Entonces, variedades con ciclos precoces producen en el menor tiempo la misma cantidad o mayor cantidad de grano. Después, otro factor importante es la resistencia de las enfermedades. Hemos visto, ahorita estamos con una presión increíble en la zona centro de enfermedades y nuestras variedades están respondiendo bastante bien. Otro factor importante que hemos visto es la tolerancia al desgrane natural. Entonces, mucha gente estaba con las variedades tradicionales perdiendo bastante dinero por los vientos, entonces nuestras variedades ya cuentan con una tolerancia al desgrane natural. Invitar a todo el mundo a pasar por nuestras oficinas, vamos a hacer unas invitaciones sectorizadas para que vean nuestros materiales, el desarrollo que ha tenido, vamos a hacer días de campo. Entonces, ya estamos en plan esta campaña de trigo, entonces estamos con todo, estamos mostrando las ventajas. Cuarta Feria Productiva San Julián 2013 Cuarta Feria Productiva San Julián 2013 Cuarta Feria de Aragon Put responsibility Put your hands up Put your hands up Put your hands up Put your hands up, Amsterdam A lovely city Sensational White Let me see your hands work Let me see your hands work Ramiro Fernández, el jefe de venta de esta importante empresa como es Ciagro Siempre es Ciagro presente con tecnología en las diferentes ferias Gran parte del mercado que tenemos en maquinaria y insumos Lo tenemos concentrado en esta zona Entonces tenemos una buena participación con los productores aquí en maquinaria y insumos por eso es que estamos aquí participando de esta feria productiva Esa relación que hemos iniciado con este municipio nos ha llevado inclusive a que tengamos una oficina aquí en esta zona Entonces para tratar de darle una mejor atención a nuestros clientes y estar más cerca de ellos Tenemos en la zona norte una oficina, en San Julián tenemos otra, en San Juan de Yapacaní tenemos otra oficina En Cochabamba, en La Paz tenemos direccionada en cada segmento de mercado que mueve el tema agropecuario aquí en Santa Cruz Para poder estar más cerca de los productores Pablo Entonces hoy estamos mostrando maquinaria que ya se usan aquí con mucha intensidad Un tractor 7630 que es uno de los tractores más utilizados Me atrevería decir de cada 10 tractores, 8 tractores son 7630 en esta zona Pablo Entonces se lo presentamos, invitamos a que la gente venga y vea, esté de cerca, que pregunte Que mire las bondades que tiene Ciagro y las ventajas que le ofrecemos ¿Qué insumo y qué productos tiene Ciagro para todos ellos? Bueno, Ciagro es representante aquí en Bolivia de marcas muy importantes como ser Monsanto Con los conocidos Randap, FMC, somos distribuidores también de Dow Agro, Bayer Crop Science Entonces tenemos un portafolio completo para cada necesidad, para cada segmento, para cada nivel de tecnología Tenemos la respuesta y la herramienta que ellos necesitan Un saludo para todos los clientes y amigos de Ciagro Y los invitamos a pasar por nuestras oficinas Que pregunten que van a encontrar un aliado en nuestras oficinas Para poder caminar juntos en este negocio, en este trabajo que es tan lindo como la agricultura, Pablo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No tiene competencia en calidad Terrano, tu herbicida en acción Primer Expo Agro del Norte Primer Expo Agro del Norte en el municipio de San Pedro Información técnica Venta de insumos, equipos y maquinaria Participación del sector financiero, presencia de autoridades y productores Viernes 2017 Viernes 28 de junio en los predios del CEA En los predios del CEA Organiza a Gobierno Autónomo Municipal de San Pedro Apoya a CEA, responsable operativo del evento Proyect Agro Primer Expo Agro del Norte 2013 Cropstar, el tratamiento de semillas más completo. Cropstar es un tratamiento de semillas completo y diferenciado. Su absorción y traslocación rápida protegen a la planta en las más diversas condiciones climáticas con la ventaja de no ser lixiliado, manteniendo su periodo de control. Cropstar controla tanto chupadores como masticadores y no produce fitotoxicidad debido a su correcta formulación. Ofrece mayor protección de las semillas en el suelo. Formulación ideal para tratamiento de semillas FS. Mayor residualidad en plántulas. Todo esto hace de Cropstar el cura semilla más completo desde el inicio. Pruebe y compruebe. Áreas tratadas con Cropstar presentan plantas más vigorosas y con un óptimo potencial productivo. Cropstar es el mejor comienzo para una máxima productividad. Si es Bayer, es bueno. Fundación Cetabol, Centro Tecnológico Agropecuario en Bolivia, promueve y fomenta la mejora de la productividad agropecuaria. Centra su esfuerzo en cuatro áreas fundamentales. Área de ganadería. Área de laboratorio de análisis químico. Área de manejo de suelos y nutrición de cultivos. Área de fitoprotección. Lo esperamos en Cetabol, para que conozca la experiencia y la tecnología que maneja esta fundación. Cetabol, con tecnología en constante actualización. El tratamiento de semillas es una de las actividades más importantes en los cultivos. Crucero controla insectos chupadores como cigarritas, chinches, pulgones, además de tener efecto fitotónico. La dosis recomendada es de 50 gramos para 100 kilos de semillas. Megagen, controla. Quema quema, escarabajos, picudos y grillos. Se debe aplicar una dosis de 50 gramos para 100 kilogramos de semillas. Megagen y crucero se deben disolver en 200 mililitros de agua. Curamil, controlar enfermedades en semillas. Aplicar 200 mililitros para 100 kilogramos de semillas y nos evitará el ataque de dumping off, esclerotinian y fusarium. Fertigray Star Combo, con 200 mililitros para 100 kilos de semillas del fertilizante arrancador a base de aminoácido, cobalto molideno. Ayudará a las bacterias inoculadas a la adherencia de la semilla y así puedan, con mayor facilidad, fijar nitrógeno en los nódulos, en las raíces, al inicio del cultivo y fortalecer la futura plántula. Con estos tres pasos se obtendrá rápido establecimiento de su cultivo, mayor uniformidad, plántulas vigorosas y protegidas contra ataques de plagas y enfermedades. Mega Agro, protege su inversión desde el inicio con un tratamiento de semillas que protege de verdad. La nueva pala de JAW, nivel Ram Play 600, tecnología en cuchillas, buen corte de suelo, remueve y nivela el suelo, robusta. Tecnología de precisión. Un año de garantía, nivel Ram Play, hecho en Bolivia, para productores bolivianos. Sin barreras, la nueva Ram Play de JAW, industria metalúrgica. Cuarta Feria Productiva San Julián 2013. El ingeniero Carlitos Méndez, un amigo del programa, nos va a comentar un poquito sobre esta fantástica fumigadora autopropulsada montana. Participando en esta feria, es una feria muy importante para nosotros, tenemos aquí muchos clientes y más que clientes ya amigos. Y bueno, como tú dices, hemos traído esta máquina, es una máquina que ha dado mucho éxito en esta zona de San Julián. Es una máquina a la que la gente, el agricultor, perdón, ya la reconoce la máquina. Y los que tienen esta máquina obviamente están muy contentos por las bondades que esta máquina tiene. Algunos empezaron comprando las máquinas de tres puntos, después se compraron una pulverizada autopropulsada, ahora se han comprado las boxers como tenemos acá, tractores. Entonces, bueno, como tú dices, es una relación que uno la inicia, pero al final el trabajo que siempre hacemos es pensando en ello, o sea, para ayudarlos y para que seamos beneficiados todos. Entonces, la maquinaria, el repuesto, la asistencia técnica, es un conjunto de cosas que el cliente cuando compra en MyInter se lleva. Muy importante el tema de contar con esa fumigadora al momento de hacer la aplicación, porque si no la tenemos a mano, los bichos acaban nuestros productos, como decimos nosotros. Pulverizadora, en realidad, o fumigadora, como me dice, es el equipo que más se utiliza cuando uno está en el campo. ¿Por qué? Porque una vez cosecha y una vez siembra, pero uno pulveriza siete, cinco veces, depende de la necesidad que hay. Entonces, es la máquina que realmente tiene el mayor uso y como tú dices, hay que tenerla al instante porque si no, los bichos se los cogen. Ingeniero, es importante para todos los productores tener estas máquinas con alta tecnología, porque definitivamente nos van a ayudar a tener un ahorro en las aplicaciones de los agroquímicos. Claro que sí, porque como hablamos, un producto uno lo compra, necesita aplicarlo en su momento, ¿no? Y obviamente, en vez de ser un gasto, es un ahorro. Y más aún si nosotros hacemos una aplicación muy buena, como dice, con una muy buena tecnología. Entonces, esto es lo que nos ayuda a estas máquinas, las autopropulsadas, en tener una mejor aplicación. Esta máquina es una máquina que tiene 2.000 litros de tanque, 21 metros de barra, ¿no? Algo muy importante que tiene que es 4x4, pero lo más importante de todo es que el peso que tiene, ¿no? Este equipo solamente pesa 5.5 toneladas. Entonces, es un equipo que realmente ayuda cuando el chaco está húmedo, uno puede entrar. Tengan seguro que siempre que estén con Mainter, van a tener una muy buena cosecha por los equipos que nosotros tenemos, que es la final lo que todos queremos, ¿no? Los esperamos en las oficinas que tenemos en Mainter, en la ciudad, o también acá en la zona de San Julián y en San Pedro. El teléfono de la oficina de Santa Cruz es el 33-88-100, el celular 766-33-008. Cuarta Feria Productiva San Julián 2013 Queridos amigos, en las empresas que han causado impacto aquí en esta cuarta Feria Productiva e Intercultural de San Julián, quisimos visitar también a esta empresa que se llama Plaxburg. Estamos muy contentos de participar en esta feria, estamos encantados con el resultado y la aceptación que hemos tenido de la gente. Le ha agradado muchísimo la calidad de nuestros tanques y se ha quedado impactada con el nuevo producto que hemos sacado este año, que son los bebederos Tankburg. Nos encanta mostrar calidad a nuestros amigos. Bueno, ya hemos visto los tanques y queremos que vos también le puedas explicar, como en el internacional, reitero a nuestros amigos, cuáles son las bondades de estos tanques. Las principales cualidades de los tanques es, primero, que son fabricados con material de alta calidad, que es 100% virgen, no es reciclado. Al ser 100% virgen, es más resistente al sol, al impacto, al transporte y a la presión del agua. Al mismo tiempo, el mismo diseño estructural del tanque, las formas, las curvas, que nosotros le ofrecemos, le da más resistencia al agua y, como les digo, al movimiento también, ¿no? Y además, el terminado de la superficie es superior a cualquier otro tanque actual. Pareciera que llegan de afuera, pero no, el producto boliviano. Muchas veces recibimos ese comentario, que parece que es un producto importado, pero, bueno, lo bueno es que no es un producto importado. Tenemos fábricas en Cochabamba y en Santa Cruz y están fabricadas aquí en Bolivia y estamos muy orgullosos de eso. Apostamos a que el pueblo boliviano reconozca calidad y nosotros vamos por ese ámbito. Estamos muy orgullosos de los productos que tenemos y la calidad es entre las mejores prioridades que tenemos. Se viene la sequía, afuera, te comento. En la parte del Chaco, tienen nuestros amigos que buscar recipientes de agua para poder suministrar este líquido elemento a todos los animales. Tenemos tanques desde 300 litros hasta 10 mil litros. Tenemos varias capacidades que se acomodarían a las necesidades de cada cliente, ¿no? Estamos en Santa Cruz, en la avenida San Martín, número 14. Está casi en el segundo anillo, en frente del Hotel Yotaú. Y los teléfonos son 335-2624 y el 322-6432. Están cordialmente invitados. Los vamos a recibir con nuestros brazos abiertos y vamos a ofrecerle el mejor servicio que podamos. Estamos seguros de que lo haremos igual y la calidad del producto irá al par. En esta empresa amiga G.A.T. quisimos conversar con el asesor técnico comercial Juan Carlos Luján, este ingeniero que les ha presentado a ustedes en diferentes oportunidades su estrella de producto que es Nutri-Ground. ¿Cómo está Juan Carlos? Nosotros muy complacidos porque hemos visto cómo Nutri-Ground ha hecho felices a muchos productores últimamente. Gracias, efectivamente. Sí, mediante tu participioso medio quiero agradecer la presencia de cada uno de los presentes ahorita en esta feria extraordinaria. Y nuevamente hacerles recuerdo de las bondades y cualidades de nuestro producto que estamos demostrando, inclusive con pruebas en Okinawa, como charlábamos la otra vez, la superioridad de nuestro producto con relación a otros del mercado. Juan Carlos, Zeta-Bol es una fundación que conoce el 64 de el Procurio. Hemos trabajado con los japoneses hace bastante tiempo, gente muy seria, todos sabemos, gente que realmente hace un excelente trabajo. Hicieron un trabajo también con GAT Bolivia a través de Nutri-Ground. Comentémosle un poquito a nuestros amigos y ellos estaban escuchando los excelentes resultados que arrojaron Nutri-Ground en los Chacos. Sí, efectivamente, siempre uno cuando hace ese tipo de ensayo, especialmente con el apoyo de una fundación como Zeta-Bol, siempre espera tener resultados positivos, pero te soy sincero, nunca creímos que íbamos a llegar a tener esos resultados. De 30 al 60% de superioridad con el tratamiento tradicional de los agricultores de la zona, no solamente, solo con el de la zona, imagínate con el tratamiento cero, era inclusive aún mayor, ¿no? Demuestra que el producto, una vez más, funciona en diversas condiciones que hay en el departamento y especialmente cuando hay procesos, en este caso un estrés hídrico que hubo en el cultivo, que falló en el llenado de grano, aún así rindió y no se cayó el rendimiento con el producto. La gente de la fundación le hizo seguimiento a la cantidad de vainas por planta, a la cantidad de granos por vaina, hicieron un estudio real del costo-beneficio, a la cantidad de ganancias por el producto aplicado, que realmente le dejó la confianza, sobre todo al agricultor japonés, para utilizar este producto y también al agricultor boliviano, pues, ¿no? Cetabola hace un relevamiento desde el principio, desde el stand de población inicial hasta el final, después saca una serie de factores de rendimiento, que son número de vaina, altura de vaina, número promedio de gallina por planta, inclusive llega a sacar tres tipos de rendimiento, con el monitor de rendimiento de la máquina, parcela pequeña, inclusive con chatatolva, todo eso lo promedia y recién se atreve a dar un análisis económico con rendimiento y sale un beneficio neto lo más exacto posible, todo eso, ¿por qué? Porque es el padrón de referencia de todos los agricultores japoneses en las tres colonias. Juan Carlos, nosotros estuvimos presentes el otro día, en una cena donde ustedes mostraron los resultados a los productores japoneses, interesante para mí particularmente en todos los años que tengo, que ahí mismo los productores dijeron, señores, traigan unos productos, mañana queremos empezar a utilizar Nutri-Ground. Efectivamente, así fue, varios se animaron esa misma noche, directamente nos hicieron los pedidos, y ya empezamos a traer vía CAICO, directamente a distribuir a los agricultores en la zona, porque se convencieron del potencial del rendimiento de la zona. La invitación y el número de teléfono de Juan Carlos Luján, para todos nuestros amigos agricultores que también quieren hacer uso de Nutri-Ground. Pues eso sí, gracias, mi teléfono es 760-6794, estoy a la espera de cualquier llamada de ustedes, estamos en la oficina de Santa Cruz, en el tercer anillo interno, entre venida, avancer y beni, estamos dispuestos a charlar con ustedes, a hacer un seguimiento, a hacer una planificación de lo que es la nutrición de su cultivo. Cuarta Feria Productiva San Julián 2013 Queridos amigos, en esta Feria Productiva Intercultural de San Julián, quisimos también visitar el stand del Centro de Investigación Agrícola Tropical CIAD, para conversar con la ingeniera Verónica Oyer, responsable del Laboratorio de Rizo y Olegía, para conversar sobre este excelente producto, ingeniera, que hace mucho tiempo incrementa la productividad de los oyeros. El N2, comentémosle un poquito a nuestros amigos. Estamos más de 20 años ya en el mercado, evidentemente con una tecnología agrigente, sí que sacamos un muy buen producto. Prueba de ello es que muchos agricultores que nos están visitando hoy en el stand, nos afirman esa confianza que tenemos nosotros en la producción de nuestro inoculante. El N2 es un inoculante para leguminosas. Comentémosle un poquito a las bondades de este producto a nuestros amigos. Leguminosas en general tienen esa ventaja, ¿no?, de vivir en un matrimonio con las bacterias, que pueden tomar el nitrógeno del aire y pasárselo a la planta para mejorar la nutrición de estas. Por eso es que las leguminosas tienen tan buena fama de que mantienen la fertilidad de los suelos. Entonces, como en Santa Cruz se cultiva gran cantidad de soya, la mayor área de cultivo de Santa Cruz es con soya, entonces los agricultores pueden aprovechar de esa gran ventaja de la leguminosa y conseguir obtener el nitrógeno del aire para beneficio de su cultivo. Después de la cosecha quedan las raíces en el suelo, quedan los tallos y las hojas sobre el suelo. Eso se va a descomponer y es una materia orgánica rica en nitrógeno, porque ese nitrógeno no ha venido del suelo. Buena parte, más de la mitad, ha venido del ambiente, del aire. El Centro de Investigación Agrícola Tropical es una unidad desconcentrada del gobierno autónomo departamental de Santa Cruz y esto es una institución pública, prácticamente sin fines de lucro. Esto se creó solamente para beneficiar y ayudar a nuestro amigo agricultor. Entonces, el valor y el costo del N2 es, pues, sin fines de lucro. Entonces, ellos pueden acceder a todo esto para optimizar sus rendimientos en su chaco. Así es, Pablo. En realidad, nosotros lo que hacemos es tener el financiamiento de la gobernación y con los costos, en realidad cubrimos nada más la producción del inoculante, que es para beneficio de los agricultores, como dice usted. Invitamos a todos los agricultores, a los productores de soya, de frejol y de otras leguminosas, como maní, como arveja en los valles, para que puedan utilizar el inoculante, que les va a ser de mucho beneficio para sus suelos y para su bolsillo y beneficiarse con este producto. Cuarta Feria Productiva San Julián 2013 Queridos amigos, aquí en la Feria de San Julián, nosotros quisimos entrevistar a las empresas que realmente están causando mucho impacto. Estamos hablando en este momento con Atimex. Atimex, su gerente comercial, es el ingeniero Evandro Vadas. Realmente estamos presentes en esta feria, traiendo lo que es una novedad para Bolivia, que son principalmente los canjelones plásticos, que son para la movimentación de granos. Los canjelones son utilizados en elevadores. Lo que viene a sustituir los canjelones metálicos, que ya están en las industrias de fábricas modernas, ya no se utilizan más, a no ser para algún proceso muy específico. Atimex, como empresa, es una empresa especializada en correas transportadoras. Trabajamos en el rubro pesado, con la minería, cemento, en el rubro de alimentos, con todo lo que son galetas, fideos, correas sanitarias. Trabajamos con correas de transmisión de potencia, correas sincrónicas. Entonces, somos especializados en correas. Y ahora, Atimex, hace unos 3 a 4 años, estamos dando un enfoque más refinado de lo que es la agroindustria. Hemos trabajado en la parte de fabricación de equipamientos, en la parte de instalación, y también un par de años en lo que es la operación de unidades de almacenamiento, que manejamos bastante el control, principalmente temperatura, movimentación, limpieza, las características que se deben observar en un grano antes y durante su almacenaje, para poder mantener las propiedades. Y los equipamientos que son utilizados durante el proceso de movimentación del grano, muchas veces causan pérdidas, que generan muchos prejuicios que pueden ser evitados. Trabajamos con los insumos y los repuestos para los dueños de unidades de almacenamiento, para quien tiene el equipamiento trabajando. Tenemos una gama de productos, que son canjilones, motorrodutores, los polines, hacemos el revestimiento de los tambores, las guarderas, la correa, que es nuestra especialidad, estamos ahí, para brindar nuestra experiencia, y juntamente con el productor, con el dueño de la unidad, estudiamos, estudiamos y mejoramos su layout, podemos ofrecer soluciones que se adapten a cada caso, a cada necesidad. Una unidad nunca es igual a la otra. Muchos productores, muchos dueños de la unidad, del centro de acopio, él tiene una visión, él quiere que su unidad preste un servicio específico, pero no está pudiendo, que es diferente de muchos otros. Estudiamos, analizamos su situación, y llegamos juntamente con usted, amigo dueño, amigo productor, amigo acopiador, y llegamos juntos a una solución compatible con su necesidad. Santa Cruz, Santa Cruz, alegre y bullanguera, sos el corazón del carnaval. Un gran esfuerzo, en búsqueda de un gran resultado. Fácil de aplicar, excelente control de Rotboel y Exaltata, mayor productividad por hectárea. caña limpia, caña buena, con Arsonex 72. Esfirmax es el turbo fungicida de Bayer CropScience. Las características del Esfir ya son destacadas en la seguridad de los cultivos, en la protección única y confiable contra la roya asiática de la soya. Esfirmax contiene trifloxistroin y ciproconazol. Estos componentes tienen distintos modos de acción sobre diferentes órganos vitales del hongo y por lo tanto se complementan perfectamente para la acción de antiresistencia altamente eficiente y confiable. Aplique Esfirmax en su cultivo y verá que después de las aplicaciones de Esfirmax, los rendimientos son mayores. Esfirmax, el turbo fungicida para un cultivo de soya exitoso. Si es Bayer, es bueno. La nueva pala de JAW Nivel Ramplay 600 Tecnología en cuchillas Buen corte de suelo Remueve y nivela el suelo Robusta Tecnología de precisión Un año de garantía Nivel Ramplay Hecho en Bolivia Para productores bolivianos Sin barreras La nueva Ramplay De JAW Industria Metalúrgica El tratamiento de semillas Es una de las actividades Más importantes en los cultivos Crucero Controla insectos chupadores Como Cigarritas Chinches Pulgones Además de tener efecto fitotónico La dosis recomendada Es de 50 gramos para 100 kilos de semillas Megagen Controla Quema quema Escarabajos Picudos Y grillos Se debe aplicar una dosis de 50 gramos para 100 kilogramos de semillas Megagen y crucero Se deben disolver en 200 mililitros de agua Curamil Controlar enfermedades en semillas Aplicar 200 mililitros para 100 kilogramos de semillas Y nos evitará el ataque de Dumping off Sclerotinian Y fusarium Fertigray Star Combo Con 200 mililitros para 100 kilos de semillas del fertilizante Arrancador a base de aminoácido Cobalto molideno Ayudará a las bacterias inoculadas A la adherencia de la semilla Y así puedan Con mayor facilidad Fijar nitrógeno en los nódulos En las raíces Al inicio del cultivo Y fortalecer la futura plántula Con estos tres pasos Se obtendrá Rápido establecimiento de su cultivo Mayor uniformidad Plántulas vigorosas Y protegidas contra ataques De plagas y enfermedades Mega Agro Protege su inversión desde el inicio Con un tratamiento de semillas Que protege de verdad Primer Expo Agro del Norte En el municipio de San Pedro Información técnica Venta de insumos, equipos y maquinarias Participación del sector financiero Presencia de autoridades y productores Viernes 28 de junio En los predios del CIAD Organiza a Gobierno Autónomo Municipal de San Pedro Apoya a CIAD Responsable operativo del evento Proyect Agro Primer Expo Agro del Norte 2013 Fundación Zetabol Centro Tecnológico Agropecuario en Bolivia Promueve y fomenta La mejora de la productividad agropecuaria Centra sus esfuerzos En cuatro áreas fundamentales Área de ganadería Área de laboratorio de análisis químico Área de manejo de suelos Y nutrición de cultivos Área de fitoprotección Lo esperamos en Zetabol Para que conozca la experiencia Y la tecnología que maneja esta fundación Zetabol Con tecnología en constante actualización Las empresas de nuestro departamento Realmente han tomado muy en serio El servicio de postventa y la capacitación Ese es el caso de nuestra empresa amiga APSA Que está trayendo expertos internacionales En esta oportunidad desde el Brasil Para capacitar sobre sus tractores y maquinaria Observen esta información Porque esta es la capacitación De APSA para case A su personal Y a sus clientes que los visitaron Para estar cada vez más preparados Y tener su maquinaria andando en los chacos Fernando, APSA como siempre Actualizándose, trayendo tecnología de afuera Y en esta oportunidad Para todo su personal técnico Y también para los clientes Amigos de esta casa Algo que siempre nosotros decíamos Cada vez que vos nos visitabas Era APSA tiene con la ayuda de CASE El personal capacitado Y un stock importante repuesto El tema correspondiente a lo que es la capacitación Aquí ya hay una muestra De lo que nosotros hemos venido haciendo Y lo que hemos venido predicando Nosotros queremos que Toda la información tecnológica Que está hecha dentro de los diseños De ingeniería para estas máquinas Y el manejo en el campo Este, toda esta información En manos de quienes la operan la máquina La regulación, la calibración Todas esas variables son las que En esta oportunidad le estamos ofreciendo No solamente a los mecánicos de APSA Que prestan el soporte necesario a los clientes Sino a los mecánicos de las estancias Que ya compraron nuestras máquinas Es un curso específico en electroválvulas Y en electrohidráulica Este curso específico les va a permitir a ellos Poder hacer todas las regulaciones Que corresponden a esta área dentro de la máquina Y creemos nosotros que es fundamental Dar todo el soporte técnico al cliente En el Chaco Que es donde realmente la máquina Es la que tiene que ofrecer al agricultor El retorno de su inversión Aquí tenemos gente capacitada Y los equipos para darle la solución en el campo Flavio Ferreira Viera El trabajo en Semillas Mónicas Y definitivamente ¿Qué te parece contarnos el curso que les está dando APSA Respecto a esta fabulosa máquina 2688? Bueno, los cursos que estamos pasando nosotros son muy buenos Y enseñan hartas cosas que nosotros no sabíamos El técnico que ha venido de Brasil Les está impartiendo sobre qué temas les está dando Ahorita está el tema de regulación de la máquina De presión, de azeite Y aquí también se puede ver la máquina Y destapar con el participante que viene de Brasil Para reparar que termina la campaña Nosotros limpia bien Es más fácil de hacer la revisión Y no da muchos problemas ¿Cómo está don Hilario? Comentémosle un poquito a nuestros amigos que nos están viendo Sobre el taller que usted está presenciando Y está participando aquí en APSA Para mí el taller es una gran cosa Que nos ayuda a nosotros para entender Para desarrollarnos en el campo Tenemos un instructor que parece saber mucho Y le estamos exprimiendo al máximo Hay que sacarle todo Estamos sacando el jugo Cada cosa que no sabemos la estamos preguntando Don Hilario, ¿qué le parece en esta key? Como las a ustedes está viendo Una muy hermosa máquina Mi jefe les ha cambiado las máquinas Porque dice que esta máquina cosecha muy lindo No lo golpea el grano Y como la empresa donde yo trabajo Es una empresa semillera Así que para ellos es muy útil Que el grano salga completamente sano Todos sus componentes nos dan un grano limpio y sano ¿Qué le parece esta iniciativa de estas empresas Que constantemente están capacitando No solo a su personal Sino también a la gente de campo Que está encargada de las máquinas? Estos cursos, estas máquinas que están viniendo Y nos están enseñando Agradecemos realmente a la empresa Que nos da ese servicio Que nos da esa instrucción Como no podía ser de otra manera Quisimos darle la bienvenida públicamente A Rafael Tonete Aquí a Bolivia Aquí a Santa Cruz Él es el ingeniero técnico Encargado por CASE Para toda Latinoamérica Es muy importante estar aquí Para mí Para toda ABSA Para estar junto con el cliente En un entrenamiento que estamos dando Un entrenamiento de eléctrica, hidráulica Un entrenamiento de cuatro días Total de 40 horas total Entonces un entrenamiento avanzado Con mapas hidráulicos, mapas eléctricos Rafael, comentémosle un poquito A todos nuestros amigos Específicamente los temas De los que estamos hablando Estoy pasando para todos los técnicos Que están aquí presentes Del cliente y de ABSA Cómo arreglar la máquina De manera correcta Y así tener un mejor equipo Con mejor performance en campo Nuestro gran amigo Gerente de servicio Jorge Soria Nos va a comentar un poquito Sobre el taller Estamos capacitando en estos días A los operarios Y mecánicos de los clientes Que tienen sus máquinas Que han adquirido acá en ABSA Y estamos también al mismo tiempo Con estas visitas De gente que ha venido del Brasil Y vamos a capacitar también A nuestro propio personal Tenemos nuestros propios talleres Tenemos nuestra gente capacitada Que acuden al campo constantemente Tenemos las áreas de respuesta ABSA es una empresa Que garantiza el servicio Que se va teniendo En todas las máquinas Al igual que así como estamos hoy día En una capacitación De una cosechadora 2688 Y su tecnología que tiene También tenemos las capacitaciones Que vamos haciendo Con los tractores Diferentes modelos de tractores Que tenemos Esperamos a todos los clientes Que ya son de ABSA Y a nueva gente Puede también incorporarse Al equipo de ABSA Es algo que nos da un respaldo Y una seguridad Para cualquier cliente que se acerque La solución Para guardar sus granos La tiene Maxi Agro Santa Cruz Agropecuario Se la presenta en esta nota Queridos amigos Santa Cruz Agropecuario Llegó hasta Maxi Agro Una empresa Tiene la solución Para el tema Del encilaje De nuestros granos Maxi Agro les brinda Una máquina Que le va a solucionar De raíz El problema De encilaje El problema De guardar el grano La cosecha de verano Fue gracias a Dios Muy abundante Pero se nos viene Una cosecha de invierno Con bastante producción También el IBSA ha calculado Cerca de 2.3 millones De toneladas De grano Entre maíz Soy azorgo Chía incluida Entonces De repente El productor Se pregunta ¿Dónde voy a meter El grano? Si los hilos Si los centros De acopio Si las grandes industrias Están hoy Actualmente saturadas De grano Maxi Agro le presenta La embutidora De grano seco Una máquina Con la que usted puede Encilar el grano Meter en una bolsa 200 toneladas De grano Que se acciona Con un tractorcito De no más De 60 caballos De fuerza Una máquina Muy simple Pero muy robusta En su estructura De fácil manejo La cual No necesita Ninguna obra civil Para elaborar un silo El silo se puede hacer En un camino En medio del chaco Atrás del campamento Que se yo Solo necesita Un suelo firme Y libre de maleza Es solamente Aplanar el suelo Y ahí va el silo bolsa ¿Cierto? Exactamente No le pedimos a la gente Ninguna obra civil Simplemente Con una palita niveladora Poder limpiar Que esté libre de maleza Cosa que la bolsa No pueda ser perforada Por alguna raíz Que pueda rebrotar ¿No es cierto? Las grandes industrias Ya tienen equipos nuestros Pero la invitación Es a toda la gente Que aún no tiene O que aún de repente No conoce esta tecnología Que pueda visitarnos Para que nosotros Podamos mostrarle Tanto la máquina En sí Para poder mostrarle La silo bolsa Y todos los beneficios Que ella puede tener Tener Un silo bolsa Con una embutidora Como la de ustedes De repente Es la solución Para todos nuestros amigos Que están ahí Pues en esa brega cotidiana ¿No? Yo diría que no de repente Nosotros tenemos la certeza De que es la solución Nosotros tenemos Más de 100 máquinas Distribuidas A lo largo del norte integrado Gran parte de la zona este Pero hace unos años Incursionamos en el Chaco Boliviano Una zona donde Principalmente no teníamos Esperanza de poder vender Pero se ha colocado Allá varios equipos Y ahí el problema Ellos no tienen No tienen dificultades De caminos Ni de aguaceros grandes Tienen un problema Muy crucial Que es el precio del producto En determinado momento El precio del maíz Que es el producto principal Baja tanto el costo Por quintal Que ellos Que hacen Lo guardan Y lo sacan cuando el precio Ha obtenido su nivel más alto Entonces ¿Cuál es el principio Que nosotros queremos establecer? La silobolsa Y la embutidora de grano No es solamente Para salir de una emergencia Sirve para regular El precio de mercado Para poder sacar el grano En el momento justo Del precio más alto Para poder negociar El precio del transporte Porque se puede Relegar La extracción del grano Cuando el frente de transporte Este más económico Se puede sacar El grano En el momento Que el productor Necesite sacarlo Excelente Iván Como decía Abuelito Más claro el agua Número de teléfono Para todos esos productores Que ya quieren Comunicarse Como el ciudadano Llamarlo Buscarlo Iván Barrio A todo el departamento De venta Que hay aquí El asesoramiento Técnico Para que ellos Puedan Irse con su máquina Y utilizarla Pues Como se van De aquí Aprendiendo A sacar El máximo beneficio Pero claro que sí Señor productor Nosotros nos encontramos En la avenida Banzer Entre cuarto y quinto anillo Teléfono de contacto El 344-8545 El personal 78-000-183-184 Que son los corporativos Que tenemos Del departamento de ventas Visítenos Y usted va a tener La amabilidad de siempre Y la garantía Que le vamos a vender Un equipo Que le va a dar La solución A la problemática actual Santa Cruz Vos sos Mi tierra buena Sos mi identidad Mi tradición Santa Cruz Alegre y bullanguera Sos el corazón Del carnaval Mayoral El nuevo herbicida Para caña De Macteshí Magán Mayoral Hacia una mayor productividad En su caña Peral Mayoral Con mayor poder residual Mayoral Un nuevo concepto En herbicidas De Macteshí Magán La nueva pala De JAW Nivel Ramplay 600 Tecnología En cuchillas Buen corte de suelo Remueve y nivela el suelo Robusta Tecnología de precisión Un año de garantía Nivel Remplay Hecho en Bolivia Para productores bolivianos Sin barreras La nueva Remplay De JAW Industria Metalúrgica El tratamiento de semillas Es una de las actividades Más importantes en los cultivos Crucero Crucero Controla insectos chupadores Como Cigarritas Chinches Pulgones Además de tener efecto fitotónico La dosis recomendada Es de 50 gramos Para 100 kilos de semillas Megagen Controla Quema Quema Escarabajos Picudos Y grillos Se debe aplicar Una dosis de 50 gramos Para 100 kilogramos De semillas Megagen y crucero Se deben disolver En 200 mililitros De agua Curamil Controlar enfermedades En semillas Aplicar 200 mililitros Para 100 kilogramos De semillas Y nos evitará El ataque de Damping off Esclerotinian Y fusarium Fertigray Star Combo Con 200 mililitros Para 100 kilos De semillas Del fertilizante Arrancador a base De aminoácido Cobalto molideno Ayudará A las bacterias Inoculadas A la adherencia De la semilla Y así puedan Con mayor facilidad Fijar nitrógeno En los nódulos En las raíces Al inicio del cultivo Y fortalecer La futura plántula Con estos tres pasos Se obtendrá Rápido establecimiento De su cultivo Mayor uniformidad Plántulas vigorosas Y protegidas Contra ataques De plagas Y enfermedades Mega Agro Protege su inversión Desde el inicio Con un tratamiento De semillas Que protege De verdad Primer Expo Agro Del Norte En el municipio De San Pedro Información técnica Venta de insumos Equipos y maquinarias Participación Del sector financiero Presencia De autoridades Y productores Viernes 28 de junio En los predios Del CIAD Organiza Gobierno Autónomo Municipal De San Pedro Apoya CIAD Responsable operativo Del evento Proyecto Agro Primer Expo Agro Del Norte 2013 Bell La forma más fácil De vencer A todas las larvas Conocido por su eficiencia En el control De las principales larvas Después de una aplicación De Bell Las larvas Pierden control muscular Quedan inmóviles Y dejan de alimentarse Inmediatamente Los típicos síntomas Ocurren de una a dos horas Después de la aplicación Bell Tiene excelente compatibilidad Con manejo integrado de plagas Y con programas de manejo De resistencia Por sus numerosas características Favorables Los beneficios que Bell Presenta son Nuevo modo de acción Largo efecto residual Excelente acción traslaminar Rápida acción antialimentaria Amplio espectro de control De larvas Tolerancia a lluvias Posteriores a la aplicación Seguridad para insectos Benéficos Y polinizadores Bell La forma más fácil De vencer A todas las larvas Si es Bayer Es bueno Posicionaron al nuevo directorio De la Conga Bol Aprovechamos para conversar Con el licenciado Peredo Presidente de Fegasacruz Acerca de este tema Y otros de importancia Para el sector pecuario Veamos ¡Suscríbete al canal! Queridos amigos Santa Cruz Agropecuario Llegó hasta la Casa del Ganadero Aquí a Fegasacruz Para conversar con su presidente Licenciado Juan Carlos Peredo Felicitarlo en primera instancia Por la presidenta que asume Fegasacruz de Conga Bol Gracias por la entrevista Y la oportunidad de Llegar hasta Todo el sector agropecuario Hoy día Hemos tomado la aposta De lo que es La Confederación de Ganaderos De Bolivia Es una satisfacción Para Fegasacruz Y es un gran reto Un importante reto Que asumimos Con toda la responsabilidad Del caso De una agenda De varios puntos Que tenemos Para ser tratados El principal para nosotros Sería el conseguir La certificación De la OIE Como país libre De fibra actosa Con vacunación Me parece oportuno Nosotros estuvimos observando En días pasados Una nota Con datos errados De los ciclos De vacunación Contra la fibra actosa Que viene encarando Fegasacruz Hace muchos años Se ha presentado Un error De imprenta O de redacción De un matutino local Y corresponde Hacer la aclaración ¿No? En la zona Que nosotros Y hemos elaborado Un documentito Precisamente En función A esa información La zona Que ha sido Declarada Libre De fibra actosa En nuestro departamento Comprende Un 35.51% No un 3% Como salió Sin duda De que A nosotros Nos interesaría Muchísimo Que el departamento Sea declarado Libre Fibra actosa En un 100% Aplaudimos Todas las iniciativas Que sean Y que vayan Y avancen En nuestro objetivo Nuestra meta Que es Esa calificación Esa certificación Sin embargo Faltan zonas Que son Altamente productivas Faltan zonas Donde Está Más del 50% De ganado Entonces Vamos a seguir Trabajando Con las Autoridades Sanitarias Que tenemos Tanto Locales Como nacionales Para obtener Que la certificación Sea En un 100% De todo nuestro departamento Y por qué no De todo el país Pero un problema Que atañe a todos Y un problema Que definitivamente Ha sido una piedra En el zapato Durante tantos años Y que nos sigue atacando Presidente El tema De la vigiatra No solo es Un trabajo De Fegasacruz Sino Deben participar Gobernación Municipio Policía Jueces Jueces Fiscales Y de una vez Por todas Agarrar a toda Esta Esta gente A estos delincuentes Y ponerlos a buen Recado El día de ayer Nuestro presidente De Confeagro Y la Cabe El doctor Julio Roda Ha sido Este Ingratamente Sorprendido Podríamos decir Con el robo Y feneo De 5 Vacas De alta Producción Lechera Cuyo valor Está por encima De los 2.500 3.000 dólares Cada animal Y estos sinvergüenza Estos delincuentes Lo venden Como decimos Vulgarmente A precio de alina muerta Esta gente Fenea Ganado De cualquier lugar Entonces El gran peligro Que tenemos Que tiene la población Es el de estar Comprando y consumiendo Una carne Que no se sabe El origen El origen Así concluimos el programa número uno de la televisión en el sector agropecuario. Muy felices, Pablo, de poder brindar toda esta información a nuestros queridos amigos. Contentos, Ana María, y contentos también porque a partir de ahora toda esta campaña de invierno está la gente sembrando, está todo el mundo preparando su maquinaria, están preparando sus semillas, porque se inicia esta campaña de invierno con mucha fuerza y en muchos lugares también ya están los cultivos avanzados. Nosotros muy contentos, la próxima semana les vamos a estar mostrando sobre un cultivo alternativo que ha llamado muchísimo la atención, que es la chía, y también les vamos a mostrar sobre cruce industrial con el tema de CENEPOLES. Nosotros vamos a continuar trabajando para mostrarles a ustedes la mejor tecnología que manejan algunas propiedades ganaderas y agrícolas. También no se olviden de buscar la revista Santa Cruz Agropecuario, nosotros la tenemos en físico en los diferentes puntos de distribución y también la estamos enviando de manera digital para que usted pueda leerla y descargarla a través de sus correos. Pueden escribirnos, solicitar y nosotros la enviamos de manera gratuita. Un abrazo muy fuerte a todas esas provincias y a los canales hermanos que definitivamente han apostado por emitir este programa y transferir tecnología a todos sus agricultores. También un saludo fraternal a toda Latinoamérica desde Agrotendencia, emitiendo este programa desde Venezuela para toda Latinoamérica, desde aquí, desde Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Un abrazo fuerte a todos los latinoamericanos. Será hasta el próximo fin de semana. Santa Cruz Agropecuario fue auspiciado por Agropecuario, 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 Agropecuario y Banco Visa. Agropecuario 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 Gracias por ver el video